No te me aparezcas más Me chocan las veces en que coincelemos Que no me ayudan a superarte Y olvidamos que somos ex Que no nos queremos ver En estos términos no quedamos Nadie te está aguantando, la puerta está abierta Te dije vete Y así sucedió Así que no quieras volver No quieras volver Que mi amor no es basura Pa' que lo recicles Tampoco es de a veces Niña y mador Haciendo berrinches Nada te merece Busca patrocinador Pa' que te cancele la boda en Hawái Cuando vea una más buena que tú Busca patrocinador Busca patrocinador Pa' que por fin entiendas que lo que te daba No era poteto 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 Busca patrocinador Lo que busquen la boda en Hawái Era poquito, sino lo que tenía, lo que tenía. Volvió a estudiar en Colombia a la isla sin nada que hacer El año se le hizo largo, estudió y cumplir su deber En llamadas a su amiga le dice que este verano es pa' beber Solo quiere salir y de nadie depender Hasta que me conoce Me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker a la que no quería nada Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker a la que no quería nada Bebé, los dos sabemos que es verano y que tal vez Cuando termina agosto no nos volvemos a ver Pero quiero tener algo pa' cuando no esté Así que acumulemos recuerdos cada vez que el avión te muerdo Me empujas y me pego a la pared Mirándonos fijamente como en una última vez Sé que tú ya la usa y me usa su merced, bebé, sé que le tienes Mucho miedo al compromiso Y yo también quieres olvidarme, ódame Si eso te ayuda, pero no me entran dudas Porque sé que solo tú te ríes mientras chingamos en el cuarto a poca luz Me echamos la última copa y dale, cuida esa salud Y eso que es sentimental nunca ha sido su actitud Esta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker a la que no quería nada Estoy reviviendo todo lo que hicimos este verano La playa de la mano, los besos sin te amo Haciéndolo hasta tarde pa' levantarnos temprano Cantaba mis temas mientras yo tocaba el piano La isla se hizo pequeña cada vez que nos miramos Escuchando reggaetón a 180 cualquier tramo Ella se va, pero espero que nada sea en vano Nunca había tenido algo tan sano Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker a la que no quería nada Con el tramo, me devolvió la mirada Sin nada que hace, me maté Con el senso de la cuesta y la compresión Con el senso de la cuesta y la compresión Me dice que te dieron el pa' Sonrisita nerviosa y me da de tu Sonrisita nerviosa y me da de tu He like him already He want the rock, but I just want the freddy And I'm bagging his partner on petty Call me that B while he eating my honey You know niggas love bitches with money I get a lot Taking a spot If you ain't cooking, then get off the pot My name Ice, but I always stay hot Passenger princess, he pass me his knock Baddest little bitch from my block Me and baddies be getting along So they always be singing my song Stepping outside, I'ma put that shit on 300 and then I perform You know I'ma get to the bag All the hating bitches to the bag Too much to lose, so I cannot react Damn bitches be going outside She a baddie, she showing her panties She shaking like jelly Hunting bands to Chanel But I'm still shaking ass in a deli When my bitch got a daddy He like him already He want the rock, but I just want the freddy And I'm bagging his partner on petty Feeling the smooching, I'm showing my coochie PJ to Emilio Pucci I love white bitches, like shout out to Lucy If she bad, then I let her seduce me I'm the shit, I'm that bitch, I'm his poopy Juicing my cup, got me feeling real loopy 40 inch middle parted He got all my picks hearted They all like damn right, still flip be the hardest I'm not a regular artist Grave, grave Goku and I'm just getting started Baddies are baddies, they know how to move Ooters are ooters, they know how to ooh Bustin' iPad, goin' straight to the moon Off the juice, actin' loose She a baddie, she showing her panties She shaking like jelly Hunting bands to Chanel But I'm still shaking ass in a deli When my bitch got a daddy He like him already He want the rock, but I just need the fatty And I'm baggin' his partner, I'm petty And I'm baggin' his partner, I'm petty But I'm still shaking ass in a deli He got out, he got out, he got out, he got out He got out, he got out, he got out He got out, he got out, he got out There's such an angel in the skies He must have fell straight from the sky Tell me why don't you close us So baby come over I think we should give this love a try I think we should give this love a try I think we should give this love a try